Dio inicio a esta temporada, ya dio inicio el hecho de que se pueda comercializar y que a través del consumo de los productores que nos han estado apoyando en no incrementar los productos. Lamentablemente en algunos casos va a tener que ser un incremento, pero se nos comentaba hace un momento acerca del incremento de la propia nuez, que es la nogada. Estamos ya con las plataformas mismas que pueden ser las que nos van a dar una ayuda y que muchos ya adquirieron, inclusive equipo de transporte adicional como una motocicleta y demás para ofrecer a la comensal y a la gente y que no se incremente el precio en este año que nos ha sido un poquito difícil de contener. Pero ya estamos listos.